Vamos a Chiloé. Más de mil alumnos de la Fundación El Pilar llenaron las calles de Ancud con música y baile. Desde nuestro Twitter, arroba portavoz Chile, les mostramos el Flashmob, un video que los jóvenes viralizaron en las redes sociales con gran éxito. ¿Qué prepararon este año? Lo revisamos en la nota de César Cárdenas de Décima TV. El quehacer cotidiano de Ancud se vio interrumpido. Esto porque cerca de 800 estudiantes de la Fundación El Pilar se tomaron las principales calles y avenidas de la comuna, en lo que fue una nueva versión de su tradicional Flashmob. Exactamente el tema de la integración a la comunidad y de los alumnos, la diversidad, todos con todos. Desde la dirección del establecimiento, se valoró el esfuerzo tanto de los alumnos como de la profesora a cargo de la actividad, destacando el trabajo en equipo y lo que significa lograr tal nivel de coordinación entre los adolescentes. Se destaca el trabajo de equipo, se destaca el que los alumnos se estén preparando durante tanto tiempo y que en realidad tengan esa motivación interna de querer hacer esta actividad tan bonita. Sin lugar a dudas, que para los estudiantes esta es una experiencia inolvidable. Es una iniciativa súper linda que une a nuestro liceo y que de alguna forma integra a todos, a todos en una sola masa, en una sola junta que hace que todos de alguna forma por cinco o tres minutos seamos una sola masa que mueve a todo el liceo. El flashmob de la fundación El Pilar de Ancud se realiza desde el año 2010, posicionándose como uno de los shows de este tipo más importantes en esta parte del país.